Ok, ¿estás lista? Ya Ok, descapa de los ojos Descapa los El boliche ¡Párate pues! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustó la sorpresa? Sí. Te amo. Te amo. Por la merca. Yo fui loca la hija. A mí se puso a Rella. Nos pareció mucho. Te amo. Un saludo. Te amo. Es una prueba. Miren, ahí va la que se agarró la mochila Le gané el muñeco Y el Stitch Dos M&M's y tres dulcecitos Te divertiste cabrón Gracias mami y daddy Y bueno pues Ya salimos, nos divertimos mucho A mi la verdad, todo este pelo que fuimos La verdad, me gustó mucho El juguito del Spongebob, la montaña rusa Digital Llevamos a la casa por el CAE Ojalá que esté dormido Ojalá que esté dormido Porque así nos pasamos De susquecho de dormir